El día de hoy muchachones tenemos un versus entre dos tiendas de ropas que uno de ustedes sugirió Tenemos un versus entre C&A y la tienda Delictis Así que tú quieres saber cuál de estas dos tiendas es la ganadora de este versus Sígueme, vamos a ver ¡Gracias! 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 Pues bueno mis muchachones ustedes ya vieron que fui a estas dos tiendas C&A y Delictis Para mi buena suerte estaban una enfrente de la otra Incluso parecía que entre ellas mismas competían sin siquiera darse cuenta en la cuestión de que estaba haciendo un video Se me hizo muy chistoso como tener una tienda de un lado y la otra tienda tenerla del otro lado En este versus estamos subiendo al ring a C&A y a la tienda Delictis Así que vamos a comprar estas dos tiendas Como ustedes ya lo vieron en el video de cuidado con el perro versus H&M Y si no lo han visto aquí se los dejo acá en la tarjetita En ese video comparamos diferentes aspectos de ambas tiendas Uno de ellos es el ambiente, la atención al cliente, la variedad, la calidad y por supuesto el precio De esta misma forma lo vamos a hacer en este video al comparar estas dos tiendas C&A y Delictis Vamos a comparar en esos mismos aspectos a estas dos tiendas Comencemos primero con el ambiente El ambiente en C&A es un ambiente que me gustó muchísimo La música, la forma en la que tienen distribuida la ropa en sus secciones En cada una de sus secciones me gustó muchísimo Tenían esta sección de playeras de que eran todas como que muy muy económicas Tenían toda esta área de zapatos muy bien acomodada Tenían también esta área de pantalones, tenían áreas de camisas Tenían todo exactamente muy bien acomodado Se facilitaban muchísimo al momento de querer buscar alguna prenda, algún accesorio o algún zapato Era muy fácil de poder localizarlo y rápido en visualización O sea llegabas y ya podías ver perfectamente los diferentes tipos de prendas Y era fácil poder adquirirlos o poder agarrarlos y así lo queremos ver En la tienda de Delictis se me dificultaba a veces Era como que sí, sentí que había entrado como a una bodega Exactamente así me sentía Se podía apreciar bien lo que era la ropa y la distribución Pero sí era también en el ambiente Sentía que les faltaba mucho orden Les faltaba mucha limpieza Les faltaba mucha organización Sí estaba bien acomodada la ropa Sí me gustó más o menos como tenían la ropa Pero sí sentía yo que les hacía falta tener más limpieza Sentía que había entrado como a una bodega O un outlet por así decirlo Que incluso muchos outlets tienen muy bien organizado todo Pero en ocasiones los outlets están como muy desorganizados La ropa está toda tirada por todas partes O no tienen un orden específico De esa forma me sentía el momento en que entré a Delictis Como que había entrado a un outlet O como que había entrado a unas tiendas de rebajas Como que cuando han pasado ya un año de la temporada pasada Muchas tiendas tienen como que una sucursal O en la bodega mejor dicho Tienen como que una sección que la hacen como tienda Y ahí venden todas las prendas de la temporada pasada Todo está como en desorden No está tan bien acomodado Está como más descuidado Sentí que esto era lo que le pasaba en el ambiente a Delictis La música estaba padre Pero sí le pongo un tache en la cuestión de organización Limpieza y el acomodo de su ropa En la atención al cliente Las dos tiendas tienen muy buena atención al cliente Me acerqué en CNA a preguntar sobre una camisa Si la tenían en alguna otra talla Muy amablemente La persona que me atendió fue y le preguntó a el encargado Como de esa área Si había más Buscaron Llamaron como por radio Como para buscar en bodega O no sé exactamente Si eran locos o qué Pero hicieron como que buscaban por radio Y después regresó la persona Y me dijo que no había más Más que la talla que la que tenía yo Yo estaba buscando en extra chica Y nada más tenía en chica Me pareció una atención muy buena Y muy amable al mismo tiempo En Lefties también pregunté lo mismo Si tenían una talla extra chica De la playera que estaba teniendo Y me atendieron muy bien También me dijeron que no Que ya era como que la última talla Ya no había más tallas de esa playera Y me pareció una atención muy buena Sí, a mi parecer Creo que fue mejor la atención en CNA Pero simplemente por el detalle Como que fueron a buscar Como que hicieron un esfuerzo Pero en las dos tiendas En atención al cliente Fue muy buena En variedad Aquí creo que hay mucha tela De donde cortar Porque en variedad CNA tiene muchísima variedad Me sorprendió Yo sinceramente Que había entrado en CNA Pero nunca he comprado Absolutamente nada O nunca parado O prestado la atención Para apreciar la ropa que venden Como checar prenda por prenda Checar en qué Cómo vestir Cómo hacer la outfit Incluso la ropa que yo escogí La ropa que ustedes están viendo En este momento en pantalla Fue ropa que yo escogí Pensando en qué posibles outfits Podría ser Con este pantalón Que fue el que más me gustó Y me llamó la atención De todos los pantalones Fue un diseño que me pareció Muy innovador Y más como en esta temporada Están poniéndose de moda Como esas prendas Que parecen como pijamas Pero que no son pijamas Están como poniéndose en tendencia Esos pantalones que parecen pijamas Esas camisas que parecen pijamas En esta ocasión Me encontré con un pantalón Que parecía más o menos una pijama Me gustó mucho este pantalón El estilo del pantalón Intenté armar como un outfit O diferentes outfits Alrededor de este pantalón Y encontré diferentes camisas Que podrían ayudar muchísimo En armar el outfit Con este pantalón Y había una gran variedad De prendas De pantalones De camisas De chamarras De suéter Había una gran variedad En CNN En Leptis Sinceramente No sentía que había Nada Más allá de chamarras Yo lo único que veía Y les voy a poner aquí Un video rápido De que yo veía Por todas partes Era chamarras 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 No veía tantas camisas Más que esta sección Que ustedes están viendo De camisas Lo único que encontré De camisas Había así Había playeras Pero eran unas playeras Como lo que encontramos En CNN Como que con un diseño Una graphic t-shirt Podríamos decir Con algún diseño Y que estaban económicas Era muy bien Y me parecía muy bueno El precio Y la calidad Pero sinceramente Esperaba encontrar Mayor variedad Mayor contenido En prendas Y no solamente En chamarras Que fue lo único Que yo podía sentir Y apreciar Entonces si En variedad Le pongo un atache A Leptis Creo que les falta En calidad Las dos tiendas Tanto CNA Como Leptis Manejan una calidad Considerable Una calidad buena No es la mejor calidad Como sabemos Es fast fashion Tanto una Como la otra tienda Pero para el precio Ahora nos brincamos A esta parte Manejan un precio Muy bueno Y manejan una calidad Considerable con el precio Que te están dando Así que en calidad Las dos tienen Muy buena puntuación Y en precio Las dos tiendas Como ya les dije Manejan precios Accesibles Manejan precios Considerables En la cuestión De la calidad Y el diseño Que te están manejando Son precios Que podemos comparar Con cualquier otra tienda De fast fashion Que son precios Que van muy bien Y que prácticamente Cualquier persona Podría obtener una camisa O un pantalón De estas tiendas Porque son precios Muy muy accesibles Entonces tanto En calidad Como en precio Las dos tienen Una palomita más Es muy bueno el precio Por la calidad que tenemos Y por los diseños Que tenemos Y pues Mi veredicto final En este versus Yo creo que ustedes Ya se están imaginando Más o menos Cual de estas dos tiendas Para mi ganó Y exactamente Para mi ganó C&A Créanme que me sorprendió Muchísimo Que esta tienda de C&A Fuera la que me gustó más Y que ganara en este versus Porque no soy tan fan De C&A O no era tan fan Por así decirlo Porque nunca me había dado La oportunidad de buscar Y revisar En las prendas Que era lo que tenían Y ver que onda Como armar un outfit Que era lo que tenían Exactamente Y había entrado A acompañar a mis amigos A comprar ahí Pero yo nunca Me había picado En lo que tenían de ropa Y la verdad Se me facilitó muchísimo El encontrar la ropa O los outfits Y armar este outfit A diferencia De lefties Que en lefties Le busqué Y le busqué Muchísimo Para poder armar Los outfits Que les estoy mostrando Que ustedes vieron Que como les digo En variedad No había muchísimo Entonces Por eso es que Siento que Tanto por el ambiente Que fue muy bueno La atención al cliente Que fue excelente También En la variedad En la calidad Y en el precio Sin duda alguna En esta ocasión CNA es la tienda Ganadora Indiscutible En este versus Y pues bueno Muchachones Esto ha sido todo Por el video El día de hoy Espero les haya gustado Y déjenme acá Con los comentarios Para ustedes Cuál de estas dos tiendas Si es que ya tienen La oportunidad De conocerla Les parece La mejor tienda O cuál les gusta más En cuál han comprado Y déjenme acá Sus comentarios Para ellos saber Y compartir Más opiniones También recuerda Que si te gustó este video Y quieres más videos De versus Le des like Acá A el botón Para ellos saber Que te gustó este video Y traerte Más videos Sobre otros versus De otras tiendas De otros perfumes De algún otro tipo De versus Yo te lo estaré trayendo En los próximos videos Pero tú también Dale like Acá al botón Y yo sabré Que te gustaron Y también déjame Acá con los comentarios Sobre qué otros versus Quisieras tú ver Aquí en el canal O qué otras tiendas De ropa Quisieras que yo te estuviera Comparando Y trayendo aquí Una lucha Y la subamos al rey Recuerda también Seguirme a mí En todas mis redes sociales Principalmente Seguirme ahora En mi Instagram Porque ahí les estoy subiendo Incestories Los lugares A los que estoy visitando Y mi opinión Respecto a las tiendas A los perfumes Incluso De los que estoy Por comprar O los que estoy Utilizando en el momento Recuerda también Suscribirte Y activar las notificaciones Para que cada vez Que yo suba Un nuevo video Te llegue hasta tu cuenta De YouTube Y seas de los primeros En venir a verlo Recuerda que yo soy JM Montaño Nos vemos A la próxima Tirlac ¡Gracias! 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 ¡Gracias!